El primero que empezó con la teoría de arruinarle el centenario a la América fue Jorge Vergara dueño de las chivas, pues por si fuera poco, ahora el que se suma a la fiesta, es el Cruz Azul por conducto de su presidente, porque al menos ya anunciaron que si traerán una auténtica bomba para la temporada que se aproxima. Parece que en Cruz Azul quieren arruinarle el centenario a la América, al menos con los refuerzos. Al parecer no todos los aficionados a Azul Crema quedaron satisfechos con la llegada de Renato Ibarra, para muchos un desconocido. Pues bien, los seguidores de Cruz Azul pueden estar ilusionados ya que aún les faltan refuerzos y según el propio Yayo de la Torre, podría ser un delantero de renombre en Europa. Veremos si logran una buena contratación de talla internacional, al menos así lo dejó entrever el presidente deportivo del club. Informo para Reporte Azul Laura Samudio.